Música Cada uno tiene diferentes discapacidades. En mi caso, le doy las gracias por darme la oportunidad. Tengo dos años en el departamento. De 24 años que tengo en la institución, es el primer departamento que me ha dado la oportunidad de desarrollarme como persona, que me ha dejado ser. Música Música Música